Dijiste amor Que nunca más me buscarías y a veces no es cierto Porque lo que me prometiste no lo estás cumpliendo Y a veces no Se ve que no pudiste hallar el amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos te extrañabas Y ahora vuelves hacia mí Buscas consuelo Más tengo el corazón, corazón de hielo Y un día se congeló con tu desprecio Ya no puede entregarse, se le acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo Buscas sin encontrar un amor nuevo Te guardo rencor, seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Y ahora vuelves hacia mí Buscas consuelo Buscas consuelo Mi pobre corazón, corazón de hielo Buscas sin encontrar un amor nuevo No te guardo rencor, seré sincero Tenerte o no tenerte Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Sonido de la persona No te guardo rencor, seré sincero Mi pobre corazón, corazón de hielo No te guardo rencor, seré sincero No te guardo rencor, seré sincero No te guardo rencor, seré sincero